Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ayrana Yeli Armenta Nieto, estudiante del tercer cuatrimestre de la maestra en educación en la UNID. Durante el desenvolvimiento de esta pandemia que vivimos hoy en día, nos hemos enfrentado a una educación que no estábamos acostumbrados. Yo como alumna, por ejemplo, dependo al 100% de la tecnología para adquirir un aprendizaje y así cuidar unos con otros, evitando el contacto, adaptándonos a una educación virtual en la cual el aprendizaje se amplía, sí, en cuanto al uso de las tecnologías, el indagar en más información y que se enriquezca esta parte del aprendizaje. Pero como docente es algo bien estresante. Yo soy docente de primaria de un grupo pequeño que fue primer año y pues el tener a mis pequeños a través de un monitor diariamente, pues trataba pues de que su aprendizaje siguiera, de que me permitiera estar en contacto con ellos, tener un acercamiento a través de pues el uso de sus libros, de cuadernos, en casa, el apoyo fundamental de los padres de familia, el cómo se iban pues enfrentando ellos mismos al no tener un seguimiento oportuno, me llenaba a mí de mucha impotencia. El no querer aportar, el no poder aportar más a ellos y no podía, entonces pues hacía uso de mil y un formas de videos, de ir a sus casas a dejarles carteles o algo para que ellos obtuvieran ese aprendizaje. Yo estoy aquí en Capital, se me hacía un poco un... algo muy fácil el hecho pues de que ellos estuvieran en contacto conmigo diariamente, pero pues aún así es de mucho estrés. Entonces, pues bueno, yo aprendí de esto que el docente debe forjar diversas competencias que ayuden a los alumnos de manera directa para beneficiar su aprendizaje. Tal es el caso pues de algunas que mencionaré a continuación y que se hacen creo que fundamental en el desarrollo de ellas para beneficio de los pequeños, ¿no?, en su día a día. Algunas de estas son las competencias instrumentales y técnicas que de acuerdo con Marqués en el 2008, para integrar y utilizar con eficacia y eficiencia las tecnologías de la información y de la comunicación, el docente necesita una buena formación técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas. Es decir, se debería de hacer un buen ambiente virtual. Se necesita... para hacer esto se necesitan herramientas con las cuales debe de contar tanto la institución como el docente. Uno como docente tiene que buscarla, buscar estas herramientas, estudiarlas, explorarlas para así favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje pues a distancia. De manera interpersonal y social, que es la segunda competencia, el hecho de las habilidades que tengan los docentes para relacionarse con los mismos estudiantes de manera profesional, para integrar grupos y reconocer que dentro de estos existe una gran diversidad. A distancia es imposible que se tenga este dinamismo, apoyo entre ellos, la fomentación de valores, cuestión que no favorece una dinámica grupal, que pues se tenga en el grado y quienes pues irán caminando año tras año durante el transcurso pues de su educación primaria. Y por último, que son las competencias sistemáticas, las cuales se refieren a las habilidades para analizar las partes de un todo. La manera en que se relacionan, se agrupan para poder idear, planificar, que permita crear o mejorar un proyecto. El docente debe tener esa iniciativa, creatividad y lo más importante es la motivación. El papel que en verdad tiene que tener el docente es motivar a los niños día a día, dar un seguimiento, que se sientan tranquilos, con ganas de realizar las acciones en casa, que se pues que se siga cumpliendo esa currícula educativa. Entonces, pues bueno, por lo tanto a mí como docente me queda de aprendizaje, pues el uso de la tecnología que es muy fundamental, dominarlas para poder tener esas herramientas y beneficiar a mis alumnos. Y por otro lado, como alumna, el dominarlas para poder tener un mayor aprendizaje y que sea significativo para la formación que yo estoy buscando, que es una maestría en educación a beneficio de la población que pueda llegar a mis manos. Gracias.